...hemos organizado un almuerzo que hemos llamado Almuerzo con Astronomas... ...es una de las actividades previstas dentro de nuestra actividad... ...dentro de la Comisión Mujer y Astronomía... ...de la Sociedad Española de Astronomía... ...porque la idea que tenemos es que en cada reunión científica... ...que se produce cada dos años... ...esta es la de Valencia del 2012... ...tengamos ocasión de reunirnos todas las personas interesadas... ...y tener un debate informal... sobre cuál es la situación de la mujer en el caso concreto de la astronomía. Hemos tenido el placer de contar con Pilar López Sancho, que es la presidenta de la Comisión Mujer y Astronomía de la Real Sociedad Española de Física, donde nos ha contado también cuáles son las cifras y cuál es la problemática que en general es la misma que en astronomía y que en otras ciencias. Desde el año 99 la Comisión Europea empezó a hacer estudios con estadísticas desagregadas por sexo de los científicos en todos los países de la Unión Europea. Ya entonces se vio que las mujeres estaban infrarrepresentadas respecto a su porcentaje social, que es el 50%, no pasaban del 32 al 33%. Pero lo más llamativo era que en todos los países estudiados las mujeres que se dedicaban a la ciencia se agolpaban en las categorías más bajas. Ahora y después de muchas acciones y recomendaciones y muchos estudios, pues la categoría más alta solo llega al 18%. El número general en la media europea de mujeres en ciencia está en torno al 38%, pero en las categorías más altas no llega al 18%. Tiene que haber un cambio en las instituciones como tal porque la estructura jerárquica que está en ellas no está dejando avanzar a las mujeres como debían. La Comisión de Mujer y Astronomía, que nació a partir de, justo después del Año Internacional de Astronomía, donde uno de los pilares fundamentales era el de la She's an Astronomer, de ella es una astrónoma, y que tenía como objetivo fundamental, o uno de los más básicos, el visibilizar el trabajo de las astrónomas, pues ya a la vez de ese grupo, de ella es una astrónoma, se propuso en la SEA, lo propuso el presidente en su momento, Emilio Alfaro, la creación de una comisión específica dentro de la Sociedad Española de Astronomía, que esperó a formarse, a que terminara el Año Internacional de Astronomía, de manera que comenzamos nuestra andadura en el 2010. Nuestro objetivo fundamental es el visibilizar el trabajo de las astrónomas y el mostrar a la sociedad en general y a nuestra sociedad en particular cuál es nuestro papel de hecho y cuál debiera ser de derecho. Una de las actividades que tiene más repercusión a nivel nacional ha sido el de la exposición con ADE Astrónoma, que se está circulando en dos formatos, un formato museístico con paneles enormes y que está pensado para museos, y esos mismos paneles, pero en formato más reducido, se está itinerando por prácticamente toda España. Y esto tiene una repercusión bastante importante en el ámbito de fuera de la sociedad astronómica. Otra de las acciones fundamentales fue la grabación del vídeo de las mujeres en las estrellas, que son 20 episodios que se emitieron en la UNED y que ahora mismo una de las actividades que hemos promovido ha sido la sustitulación de esos vídeos para que se puedan difundir a escala internacional. Además, sistemáticamente queremos proporcionar siempre a nuestra sociedad y en general a la sociedad civil cuáles son las estadísticas de representación de las mujeres en los diferentes estadios de la carrera científica de Astrónoma, en este caso.